Hoy nos vamos a aventar tres recetas muy muy buenas con un invitado especial que va a ser el que tengo por acá que es el cilantro que seguramente está en casa de todo mundo, no puede faltar nunca, una crema de cilantro todo esto con 300 pesos y vamos a darle Vámonos ya con la tercera y última receta que va a ser una cremita de cilantro y que tenemos por acá, tenemos un poquito de crema para batir, también si se puede le vamos a poner un poquito más de leche no lo sé, por eso no la tengo aquí, solo depende de cómo vaya la receta y tenemos cebolla, voy a usar un cuartito nada más, un diente de ajo, cilantro y un poquito de mantequilla entonces ya tenemos la mantequilla y tenemos una olla caliente, vamos a poner el cachito de mantequilla un poquito de aceite de oliva para que no se queme le vamos a poner un cuartito de cebolla, no importa cómo y los aventamos todos el diente de ajo también, así como está completo y nos vamos a esperar a que sea citrone, a que se dore, se suavice un poco la cebolla y el ajo también le voy a poner un poco de sal ok, ya tenemos acá la cebollita citronada, un poquito dorada, el ajo también ya bien cocinadito y vamos a ponerle la crema para batir, vamos a dejar ahí que se cocine bien esto es casi como media taza y aquí le voy a poner unos cachitos de cilantro para que vaya agarrando su sabor le damos un poquito de sal y un poquito de pimienta y esta ahora sí vamos a licuarla, que quede súper súper bien licuado para que no quede ningún trocito, vamos a licuarlo súper bien ya de aquí mismo como sale bien calientita, la vamos a servir y provecho y así ya tenemos la tercera y última receta que es una cremita de cilantro muy buena, muy rápida de hacer la servimos así porque ya sale bien calientita y no quiero cocinar de más el cilantro de verdad, háganla y nos vemos en el próximo episodio con 300 pesos y adiós ¡Gracias!